Una persona fue detenida en medio de operativos realizados en la mañana de este viernes en el sector Los Rieles de esta ciudad. De acuerdo con informaciones preliminares, el detenido responde al nombre de Erickson Salazar, conocido como El Viejo. Los agentes de la Dirección Central de Antinarcóticos, Dicán, le ocuparon al detenido dinero en efectivo. 300 dólares, más de 100 mil pesos dominicanos, tres balanzas, una cantidad indeterminada de marihuana sintética, dos celulares y un reloj. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.